Hola hermosas, bienvenidas a la clase de abdominales del día de hoy. Nos vamos a enfocar muchísimo en la parte inferior del abdomen, así que prepárate porque vas a sentir el trabajo mega intenso. No te olvides de conectar con tu respiración en tus ejercicios de abdominales. Y ahora dicho todo esto, vamos a comenzar con el primer ejercicio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Así que te felicito, no te olvides de suscribirte a mi canal para seguir entrenando conmigo todas las semanas y recordá que tengo una guía de abdominales de 21 días que te puede ayudar a activar más el abdomen y a reducir esa cintura, así que si quieres saber muchísimo más te dejo el link en la descripción de este video para que te enteres de esta guía que es espectacular. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima. ¡Gracias!